¿Aló, amor? ¿Se escucha ahí? ¿Aló? ¿Aló? Oye, cabezón, cortame el teléfono, si no puedo hablar por teléfono en otro camarín, menos si está ahí delante de tu jefe, hombre. ¿Aló? Si es que no te escucho nada, mira, yo en un rato más estoy libre para que hablemos, ¿ya? Un beso. Chao. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Gracias por ver el video.